Aquí a mi izquierda, si podéis ver, en ese acantilado de allí, son pescadores, que es una pasada, porque pescan desde arriba del acantilado y hay muchísimos metros hasta abajo en el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilidad, estoy solo en este punto ahora mismo, el resto del grupito se ha ido un poquito para allá, pero estoy solo. Este momento ahora mismo es para mí y para vosotras también. Hoy estamos a sábado y nos vamos a quedar por aquí hasta el martes, así que tenemos unos días por delante para visitar las diferentes playas del Algarve. En principio va a ser muchísimo playa y naturaleza, pero puede ser que también nos pasemos por algún pueblito. Viaje tranquilito, disfrutando de las playas, del mar, del sonido del mar y de la fotografía y del vídeo, por supuesto. Así que nada, vamos a acercarnos un poquito más abajo, ¿no? Para verlo más de cerca. Bueno, Dani, ¿qué pasa aquí en esta playa? Que no hay salida. Estamos buscando el tesoro de los piratas. Creo que hay un pirata allí muy tatuado, vamos a ver si lo encontramos. Vamos, ¿por ahí? Sí, por aquí. ¡Mira qué pasada de cueva! Llevamos a nuestros dos perros guardianes, que nos protegen de todos los males. Es que mirad lo bajo que es esto. Voy pegando en el techo. Me pega toda la mochila. ¡Vamos! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de bruta! ¡Buah, yo con las zapatillas que ni me las he quitado, ¿sabes? Llevo la cámara en una mano. Calzado y la mochila que pesa cuatro arrobas. ¡Uy, buah! ¡Vámonos! ¡Buah, es que... ¡Qué puta pasada! ¡Y ahí están el resto de los compis! ¡Suscríbete! Pues nada, gente, qué decir, es que es precioso, yo me quedo aquí ya, nada, nada, adiós, eh, hasta mañana, mañana seguimos, yuhuu. No llores. Estamos grabando, eh. Hola, buenos días, gente, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, estamos aquí en el coche que nos vamos a ir, y tengo amigas aquí, también aquí con nosotros, Nani y Clara, y está grabando Kalachi, déjame que te presente. Atrás del espejo. No, no funciona. Ahí está, Kalachi, estamos otra vez por ahí. Y aquí está nuestra amiga Koki, uno de nuestros cinco amigos perrunos que nos acompañan al viaje. Seguimos en el Algarve y vamos a visitar el pueblito de Albor y el Cabo de San Vicente. Después, si nos da tiempo, quizá vayamos a otra playita más guay, como la de ayer, que luego os explicaré cuál es. Aquí la pobre está llorando todo el rato porque tiene depend... Dani dependencia. Dani es su dueño y su dueño va en la moto, que está ahí justo detrás. Y la pobre pues va llorando aquí en el coche, pero tiene que ir en alguna parte, ¿a que sí? Vamos a enseñar también a la gente del otro coche que está por ahí. ¡Saludad a la cámara! ¡Hola, chicos! Y nada más, eso sería, nos vemos en la primera parada en Albor. ¡Chao, chao! Y ya está. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Vamos a enseñar más… Guau. de los pueblos, siempre me encantan los sitios donde hay vida, ¿no? Donde se respira rutina, tradición, sobre todo los oficios más de toda la vida, ¿no? Un puerto, pescadores, me encanta ir a sus mercados, donde se respira eso, ¿no? Rutina, trabajo del día a día, fruteros, pescaderos, carniceros, gente artesana, cosas como más de a pie, ¿no? Más de la gente y me parece que son sitios que dicen mucho de cada lugar. Creo que se respira muy, muy, muy buena sensación en estos sitios. Al menos a mí es lo que más me atrae. Ya sabéis que yo hago fotografía de retrato, por tanto siempre, casi todo mi trabajo gira en torno a la gente, ¿no? Y este sitio mola mucho. Por cierto, este atuendo tan guay, este pedazo de poncho tan bonito, me lo ha dejado bambú y la verdad es que es un honor llevarlo. Le da mucho rollito, ¿no? Joder, ponchito, hippiesco, se habrá quedado bien grabado esto. Mirad, me hace mucha gracia esto. Aquí tenemos un pueblo muy bonito, pesquero, precioso, ¿verdad? Si giramos hacia allá... La Ciénaga de los Muertos, del Señor de los Anillos. Buenos días, buenos días. Como veis, ya es un nuevo día. Mi cara hinchada lo dice todo, ya lo sabéis. Espera, espera. Me encantó Albor, me encantó el pueblo de pescadores, me encantó el ambiente que se respiraba allí. La gente fue súper maja. A todos que les pregunté de, oye, ¿os puedo grabar un poquito? ¿Os puedo hacer una foto? Todo el mundo me dijo que sí. Fueron majísimos. Hoy vamos a ver el Cabo de San Vicente y también vamos a ir a la playa... ¡Hostias! Se me ha olvidado cómo era la playa, madre mía. ¡Qué desastre de youtuber! Pues no me acuerdo del nombre, lo siento, lo veréis después, no os preocupéis. Vamos a comenzar el día con muchas ganas y Panda y yo nos hemos hecho súper amigos, ¿a que sí? Lo voy a echar de menos. Pero estoy muy feliz porque ellos vienen también a Latinoamérica, así que nos veremos para Latinoamérica. ¡Uf! No sé cómo lo hago, pero siempre tengo que grabar en cuclillas, madre mía. Bueno, gente, pues ya hemos llegado al Cabo de San Vicente. Está súper guay. Aquí a mi izquierda, si podéis ver, en ese acantilado de allí, veis que hay unas figuritas, lo veréis desenfocado, pero veis que hay personas ahí. Son pescadores, que es una pasada. Porque pescan desde arriba del acantilado y hay muchísimos metros hasta abajo en el mar. Los veis ahí súper pequeñitos pescando, ¿no? Mirad dónde están. Es increíble, míralos. Ahí arriba. Hay muchísima altura. Muchísima. He hablado con uno de los pescadores súper majo y me ha dicho que están pescando pargo, pargo. Creo que lo he dicho bien, pargo. Todo el pescado va a apañar un pez grande, pero no apañe ni una cosa ni otra. El pez dole es grande, me cabe en la boca de los pequeños y no come. Y luego, ¿qué hace con el pescado? ¿Se lo come usted o lo vende? No, no vende. No es para negocios. Es para mí. Para ti. Esto es un desparcimiento. Es una entretenencia. Pues, apañar, porque la gente gosta de apañar. No es para comer, no es para vender. Nunca vendí pez. Pez, ni en casa, nada, nada. Todo para mí. Hay muchos pescadores aquí, ¿no? Hay muchos, yo, yo, hasta tan pocos. Porque ahora, a veces, esto está ahí, no se puede centrar ahí. Pero ahora, ahora, se ausentaron. Es más sinal. Sinal no es bueno. Es sinal que el pez ya no está aquí. Pero les voy aquí unas dos o tres semanas y siempre, 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 siempre. Es súper bonito, es una pasada. Tiene un montón de longitud a los dos lados, porque es, claro, es un cabo, entonces es un trozo de tierra que se mete en el mar. Y por los dos lados hay unos paisajes increíbles. Vamos a seguir visitando el sitio y sacando imágenes y fotitos chulas, ¿no? Vamos allá. Bueno, gente, qué pasada, ¿eh? Es precioso. Estamos entre la praia, Praia da Balanza, y la Praia de Camilo. Porque nos estamos entreteniendo por esta zona que es espectacular. Es súper bonita, porque tiene muchísimos acantilados, todos erosionados, con un color rojizo la tierra. Un montón de caminitos súper bonitos. Viene Bambú. Me han pillado aquí grabando. ¿Qué tal, Bambú? ¿Qué cuentas? Pues nada, aquí estaba contando que por fin sé dónde estamos. Estábamos entre dos playas, la Praia de Camilo y la Praia de Balanza. Y que nos hemos entretenido por aquí, porque está muy guay. ¿Has hablado de los dragones que nos encontramos por ahí? No, tío, no lo he dicho. No, no, no. Y los gnomos y las hadas. No, no he dicho nada todavía. Es un dato importante, ¿no? Sí, pero iba a decirlo al final. Pues nada, chicas y chicos. Voy a despedir ya este vídeo del Algarve. Espero que os haya gustado mucho. Ha sido todo muy improvisado, muy relajado, que así es como hemos visto y hemos visitado este lugar. Nos ha gustado un montón, nos ha sorprendido mucho. Creo que lo guay de haberlo visitado en invierno es que no hay mucha gente. Sí que se ven algunos turistas, pero por lo que me han dicho en verano, esto está petadísimo de gente. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis, suscríbete si no estás suscrito y comparte este vídeo entre tus gentes queridas si te ha molado. Adiós. Por fin sé dónde estamos. Si estamos entre la playa, Praia de Balanza, pues no lo sé tan claro. Pero fíjate lo que te digo porque se me ha olvidado ya. Por fin sé dónde estamos. Estamos entre la playa, Praia de Balanza y la Praia de Camilo.